¿De dónde? ¿De qué estado eres? Rural ¿Estás por ahí con toda la familia? Sí, ahí con mi papá y mi abuelo ¿Pero vives allá con ellos? No, ellos viven aquí ¿Pero tú vives allá solo? Sí, con la esposa y los nenes Sí, o sea, aquí una semanita ahí porque son ya 15 años que no vengo para acá Yo miro desde los cielos a la tierra con tristeza y en la mejilla derecha le di un beso bien bonito y así fue que nació nuestro lindo Puerto Rico Con un beso nada más y con un beso Con un beso nada más y con un beso Tierra de sacerdotes, de visioneros y monjitas por eso es que tú cuidas de huracanes esta tierra tan bonita Con un beso nada más y con un beso Con un beso nada más y con un beso Con un beso nada más y con un beso Con un beso nada más y con un beso Una estrella cayó en el azul del mar Y las olas le pintaron Y las olas le pintaron rallas blancas sin igual El sol le quiso pintar una roma carmesí Y así fue que nació la bandera de mi país ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oye, esa estrella! ¡Ay, yo miro desde los cielos a la tierra con tristeza! En la mejilla derecha le dio un beso bien bonito Y así fue que nació nuestro lindo Puerto Rico Y con un beso en la mano y con un beso Con un beso en la mano y con un beso Con un beso en la mano y con un beso Con un beso en la mano y con un beso Fierra de Roberto Clemente, el que lleva el 21 Cuando hay un gol y carajas, no le importando Mira Dios su vida de seguro Y con un beso en la mano y con un beso Con un beso en la mano y con un beso Muchas gracias